Se amplían los servicios en Cruz Roja, oftalmología y atención médica, además de curaciones, es la oferta que ponen a disposición de los usuarios. La meta y el objetivo es que Cruz Roja se vuelva autosustentable, que si la colecta nos venga a ayudar, nos venga a beneficiar, pero ese sea un extra, ese sea un adicional que tengamos financieramente. Y bueno, lo que ahorita estamos de momento ofertando es lo que es la consulta médica a través de un médico general, la consulta de oftalmología, esta consulta es únicamente los días jueves de 10 de la mañana a 3 de la tarde, la consulta médica con nuestra doctora es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, repito, de lunes a viernes. Y bueno, es como hemos ido avanzando con estos proyectos, es como hemos ido desarrollando algunas cosas, todavía tenemos, aún somos de las pocas Cruz Rojas que quedan, que el área de curaciones es totalmente gratuito, poco a poco lo estamos ya llevando a que sea un donativo voluntario con una tarifa fija. ¿Por qué? Porque todo el material, bueno, tiene un costo, ahora sí que nos cuesta a nosotros Cruz Roja, y estamos retomando lo que son los apoyos, poco a poco se vuelve a dar el apoyo a la institución, sin embargo, ha sido un trabajo difícil, pero bueno, esto lo tenemos que realizar día con día, el servicio que ofrezcamos sea de calidad, y sobre todo ahorita también mencionarte, estamos trabajando con la parte del capital humano, seguimos mandando a personas, a personal de aquí de Cruz Roja, a que se vayan a capacitar en el curso de técnico en atención médica prehospitalaria, actualmente son cuatro muchachos nuevos que están yendo a capacitarse, adicional a los que ya habíamos enviado, todo ello, bueno, con la idea de seguir cumpliendo con la norma de servicios de salud, que día a día nos la exigen, que estemos al 100% cumpliéndola. Con imágenes de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.